60 días y dolor gane por jugar con fuego 60 días volver a aprender la lección de nuevo no te servirá no te servirá escribir poesías ni recuerdos y aún no sé si me arrepiento aún no sé si ha sido bueno o tenía que pasar como pasan los recuerdos 60 días de placer mientras se paraba el tiempo 60 días para enloquecer sin saber lo que es el miedo para estar cerca de ti y vencer todo el recelo que pudiera existir para tocar el cielo con la punta de los dedos para poder expresar te siento tan lejos y ahora sé que un nuevo día llegará en él no tendrás ya lugar ya no estás junto a mí no sé si es lo que quiero 60 días para recordar 60 días para olvidar cómo me olvidó la suerte no te servirá leer no te servirá escribir poesías ni recuerdos y aún no sé si me arrepiento aún no sé si ha sido bueno o tenía que pasar como pasan los recuerdos no hay mal que por bien no venga ni bien que cien años dure no hay año que se repita y sin quererlo te siento tan lejos y ahora sé que un nuevo día llegará en él no tendrás ya lugar ya no estás junto a mí no sé si es lo que quiero no sé si lo que quiero es a ti que no te servirá no te servirá por qué no te servirá por qué no te servirá por qué no te servirá por qué